40 años saturado es el lema del restaurante Casa Silvano Maracaibo para anunciar a los segovianos que están celebrando cuatro décadas de éxito con todos sus clientes. Se han preparado varias acciones, como una nueva página web para estar más presente en internet y las nuevas redes sociales. Además, se ha creado un menú ejecutivo que el restaurante elaborará diariamente a un precio muy asequible de 35 euros y que será diferente cada día. Se va a componer de un primer plato y luego dos medios segundos, un pescado, una carne y un postre. Con un precio más ajustado, debido a que cada día hay menos consumo, los precios de los productos de calidad también bajan. Entonces queremos situarnos, ya que nos bajan el precio de productos como una buena merluza o un buen rodaballo, ajustarlo y que el beneficio vaya en relación al nuevo coste de esos productos. En Casa Silvano Maracaibo se elabora una cocina inteligente basada en el producto castellano, pero actualizada, ligera y con un sabor más fresco. Un buen producto, una buena base de productos de Castilla y León, pero a la cual siempre le damos un ligero frescor, una actualización de lo que es una cocina bien hecha. Óscar Hernando estuvo acompañado de sus padres, quienes recordaron anécdotas de esta trayectoria de 40 años, en el que los comienzos no fueron fáciles. Nos tiramos aquí mi mujer y yo 4 años, sin salir, en 4 años no envían. Pero ahí estuvo el tir del negocio, no librando, no gastando y salió el negocio para adelante, como es normal. Les fueron enseñando a sus hijos las claves de cómo conquistar al cliente con sus productos estrella como el pollo de corral o el congrio. Nosotros, la verdad, que hemos gastado aquí pollos de corral, pero auténticos a punta para el congrio. Bueno, impresionante. Un congrio que preparábamos, yo lo aprendí de mi madre para descanse y era una maravilla. Y hemos vendido aquí congrio por panegas. Bueno, yo a mis hijos les decía, veía a dos clientes entrar y les decía, oye, a esos clientes diles que hay sopa de pescado y que tenemos con... Y se ha preguntado que salía. Y digo, ¿qué te han dicho? Y dije, sí, sopa de pescado y compro. Dije, ¿cómo lo sabes tú que van a tomar eso? Pues porque nada más verles, digo, en el modo de andar. En la cocina estaba el secreto de un negocio que fue cuajando en la ciudad. Pusimos el negocio y, bueno, pues yo me metí en la cocina desde el primer día. Yo tenía la idea de cocinar en mi casa porque me había quedado sin madre a los 17 años y era lo que sabía conquistar y eso, los guisos de entonces. El pollo de corral, el rabo de toro, el congrio, la paella, pues las cosas de entonces que era lo que se tomaba en los restaurantes. Y luego, bueno, pues nada, poquito a poco fui aprendiendo porque, claro, yo no sabía mucho de hostelería, no tenía ni idea, porque yo venía de una casa particular normal. Y bueno, pues poco a poco fui aprendiendo y luego ya, pues bueno, ha sido todo, gracias a Dios, trabajar muy bien, tener muchos clientes y, bueno, pues no sé, trabajar y luchar mucho para sacarlo adelante. Sigue adelante con proyectos de éxito como el Vitivinícola, con la presencia del caldo Vivencias 2009. Es un producto que realmente está gustando mucho. Igual las guías ya no lo están valorando fantástico, como por ejemplo la guía Gourmetour no lo ha valorado entre los 100 mejores vinos de España. Creo que es algo importante para un vino de Segovia y creo que es el primer vino de Segovia que obtiene una puntuación así. Empezamos en el 2007, la primera cosecha que sacamos fue el 2008 al mercado. El 2008 la verdad es que se ha vendido antes de lo que teníamos pensado, ya que incluso lo hemos trapasado fronteras, lo hemos llevado a Estados Unidos y en Estados Unidos el importador pues hace un mes me ha comunicado que aparte de tenerlo en Nueva York y en Washington, que lo ha metido José Andrés, el conocido cocinero español, o lo ha metido en su restaurante en Washington y lo ha metido también en Las Vegas, Los Ángeles y el honor que hace Miami. Y también dentro de su 40 aniversario, Casa Silvano Maracaibo ha preparado unas jornadas de setas de primavera, setas poco conocidas en el mercado nacional que contarán con el asesoramiento de José Miguel Alte Larrea, técnico en gestión de aprovechamientos del recurso micológico. Las jornadas de setas de primavera comienzan este viernes y se extienden hasta el 3 de junio.